Hola que tal amigos, en esta ocasión te traigo un nuevo video para el canal sobre Google Maps y hoy estaremos hablando acerca de como crear la ruta de viaje en Google Maps por lo que si quieres conocer un poco sobre esto quédate en este video, comencemos Bienvenidos a comohacer.com Crear una ruta en Google Maps es fácil y todo el mundo que ha utilizado la aplicación sabe como se hace Pues bien, existe una función con la que puedes crear rutas que eviten ciertos caminos pasen por donde tú quieras o te permita diseñar itinerarios de viaje para compartir con amigos Por eso te enseñaremos a como crear tu ruta en Google Maps Una vez aquí en lo que sería nuestra computadora nos iremos a lo que sería Google Maps Entonces, queremos crear una ruta, digamos de una zona hasta otra zona Entonces, pongámosle, voy a crear una ruta, la voy a poner desde aquí Como llegar, entonces Para crear la ruta, prácticamente le daremos aquí donde dice como llegar Que sería como una Entonces, una vez aquí dentro le vamos a poner, este sería elegir el punto de partida O elegir Y esta sería elegir el punto de llegada Entonces, aquí puedes buscar lo que sería cualquier ruta Y aquí puedes ver que este sería el punto de partida Y este sería el punto de llegada Esta es la mejor ruta que ha encontrado lo que sería la plataforma de Google Maps Como puedes ver, y aquí te dan los distintos medios de transporte Ya sea en automóvil Y sería 29 minutos, también te da la hora Ya sea en transporte público, pero te dice que no hay disponible Para acá no hay disponible transporte público O te dice a pie Ya sea lo demás que transporte público, bicicleta o avión No están disponibles Si le das en opciones, te dice opciones de ruta Evitar, transportadores, ferries o unidades de distancia Está automático que sería millas O también puedes ponerla en kilómetros Si lo pones en automóvil Le puedes ver que aquí te sale lo que sería el detalle de lo que sería automóvil Entonces, aquí te dice automóvil, pista y te dice crucero, conduce Ok, ahora Bien, si le das en medio de transporte óptimos Te sale lo mismo Entonces, de esta manera puedes ver lo que sería Cómo crear una ruta en Google Maps Y tú, ¿pudiste ver cómo crear la ruta de un viaje en Google Maps? Si el video te sirvió de ayuda, déjalos saber en la caja de comentarios No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like También te invito a pasar por nuestra página web Donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología Sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más Un saludo y adiós